Y ahora sale el sol con todo. Hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo increíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Huica. Para Ricardo Huica, este guanunqueando que tanto sentimiento ha traído. Seguramente está acá esta noche. Vamos, Ricardo Huica. ¡Gracias! 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 trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en tu corazón. Entre en ambos el luna, zamponias que en el viento huyen, en viajes buscando al cielo un cóndor va como dicen, resucitarán buscando la luz. ¡Gracias! Siento que en los que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas. Siento que encierran el sol en tu corazón, entre en ambos el luna, zamponias que en el viento huyen, en viajes buscando al cielo un cóndor va como dicen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!